Quisiera reconquistar tu amor Quisiera, aunque es difícil hoy Puedo dejar de pensar en ti Y aunque me cueste la vida Yo estaré allí, junto a ti Porque te sigo amando y te sigo queriendo Escucha, lo lamento Por eso me arrepiento Quisiera reconquistar tu amor Quisiera, aunque es difícil hoy Puedo dejar de pensar en ti Y aunque me cueste la vida Yo estaré allí, junto a ti Porque te sigo amando y te sigo queriendo Escucha, lo lamento Por eso me arrepiento Yo estaré allí, junto a ti Yo estaré allí, junto a ti